Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto de Franco, se ha pronunciado ante la prensa sobre la relación de sus íntimos amigos. Paloma Cuevas y Luis Miguel ya se han casado en Las Vegas. Estuvimos allí nosotros. Ya os mandaré una foto si queréis. Es lo que ha confesado Luis Alfonso de Borbón ante las cámaras durante la noche del disfrute de los Beef Awards en la Plaza de Toros de las Ventas. Su mujer, Margarita Vargas, puso una cara de sorpresa que hizo sospechar a los allí presentes que se trataba de una broma. Victoriano Valencia, el padre de la novia, declaró, hombre, pues te voy a decir una cosa. Él es un caballero, una gran persona y eso no te di justa. Los dos son guapos, encantadores, caen muy bien a la gente. Y añadió que ver a su hija vestida de blanco otra vez para darle el sí quiero a uno de los artistas más importantes de la historia de la música no iba a ser precisamente un disgusto para ellos. Recordamos que Palomo Cuevas se casó con Enrique Ponce, Paloma Cuevas, no Palomo, lo siento. Paloma Cuevas se casó con Enrique Ponce después de tres años de un noviazgo a distancia, mientras ella estudiaba en Boston y él empezaba una carrera que crecía como la espuma. Victoriano Valenciano no estaba muy tranquilo con esta relación, pero Enrique Ponce le aseguró, Maestro, voy con la mejor de las intenciones porque quiero que llegue a ser la madre de mis hijos. La pareja tiene dos hijas, Blanca y Paloma. Enrique Ponce y Paloma Cuevas se separaron tras 24 años de matrimonio, aunque en Semana aseguraron que se trataría de un desgaste en su relación. Algunas fuentes aseguraban que la relación se habría roto por la aparición de la vida de Enrique Ponce de una tercera persona desde hacía un tiempo. Según afirmó Beatriz Cortázar, en el programa Es la mañana de Federico, el torero habría iniciado una relación extramatrimonial con una joven mucho menor que él. En 2018, Ana Soria, amante de la moda y la tauromaquia, comenzó a seguir al torero y posteriormente a dar likes a las fotos del que era su ídolo, Enrique Ponce. Un amor que nació fruto de la admiración de la joven al torero, entonces todavía casado con Paloma Cuevas, tal y como aseguraba la revista Lecturas. Ana Soria hizo público su relación sentimental con Enrique Ponce en verano del 2020, que sorprendió a todos los medios con una cariñosa declaración de amor. El estorero había puesto punto y final al matrimonio con Paloma Cuevas, la que fue su mujer durante 24 años. La pareja dio la primera entrevista desde que comenzó su noviazgo y lo hicieron juntos en televisión y en primetime en El Hormiguero. En cuanto a la boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas, de momento no se ha anunciado. Cabe decir que la influencia de Paloma en la vida de Luis Miguel ha sido muy importante. El entorno del cantante afirma que desde que ella llevó a su vida, el artista se cuida mucho más, se ha reconciliado con su hija y hasta ha recuperado la ilusión. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.